Por el completo Mis amigas pues estamos aquí como te había anunciado con Norma Iris Guzmán Norma Iris es decoradora y ella nos trae un trabajo precioso que yo estoy ansiosa ya por verlo que ella lo comience Norma Iris bienvenida al programa Gracias y bendiga Amén, amén Vamos a ver ahí, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Cuéntame Bueno, tú sabes que cuando tenemos una fiesta en la casa, alguna actividad pues la boté y ya la botamos pues ahora no la vamos a botar, vamos a guardarla y vamos a hacer cosas con ella Aunque uno no sepa pintar uno puede hacer, dar esa pintura Sí, es que es tan fácil lo que les voy a enseñar hoy Que yo sé que van de una vez y se van a inquietar Esta pintura la pueden conseguir en cualquier tienda que vendan artículos para manualidades Son bien económicas, rinden mucho Si no tienen ahora mismo a mano pintura, pues cojan la que tienen en su casa ¿De esa pintura acrílica? Sí, acrílica, de esa de pintar la casa, practiquen Sí, y antes de pintarlo, hacerlo en el, ya en donde lo van a poner a la botella o en cualquier madera que quieran hacerlo Pues practiquen un ford, un cartoncito, lo practican, lo practican hasta que lleguen a perfeccionarlo ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Entonces vamos arriba Norma No, no lo botemos siempre, no va a servir para algo No, no puede ser en cualquier cosa Entonces, los pinceles, primero los humedecemos, ¿verdad? Entonces vamos, es fácil esto, vamos a hacer un círculo para que sea el, como la guía, ¿verdad? Donde vamos a pintar Y no importa que uno use la misma agua para todo No, 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 porque el pincel, vamos a hacer doble carga El fosia y el blanco Uno de un lado y otro del otro Sí, sí, es para matizar, tú sabes que los colores de naturaleza no son Puros Sí, sí, no tienen su matiz Sí, es verdad Entonces vamos a apoyar el pincel de este dedito, el pequeño alinique Bien Presionamos aquí y vamos soltando Mira que bello pétalo ¡Ay, qué lindo! Presionamos y soltamos y vamos hacia el centro Cargamos otra vez, cuantas veces sea necesario Presionamos y vamos Los pétalos tienen que estar todos iguales porque ningún pétalo es igual a otro Norma, tú me dejas intentarlo Oh, sí, cómo no Ay, déjame ver Estamos aquí divertidos Déjame ver, entonces aquí, ¿verdad? No, de aquí Y comienzo aquí De afuera hacia adentro Comienzo aquí, así Ajá Presionamos Va soltando Ese pétalo quedó como un poquito No, no todos los pétalos son iguales Yo me entusiasmé más por lo que tú dijiste, de que todos los pétalos no son iguales Por eso Bueno, pues entonces continuamos Ese pétalo como que quedó más ancho abajo No importa Le podemos también pasar de nuevo Ok Incluso si queremos que sea más ancho los demás, lo volvemos y lo pasamos Mira Qué lindo Mira que cosa tan bonita Entonces con el negro es en contraste Sí, resalta, se ve muchísimo Entonces vamos a hacer otro Para que las amigas sigan familiarizándose más Siguiendo Ok Hacemos otra aquí Hacemos este círculo para que nos sirva de guía Ajá Entonces cargamos, la doble carga Presionamos y vamos soltando Presionamos Dependiendo del tamaño de la flor que quieren hacer Deben hacerlo o más lejos o más cerca del centro Muy bien Si la quieren hacer más grande, pues lo hacen más Exactamente Más lejos del centro Esta va a ser una flor más pequeña que esta Más pequeña, sí Ok Está bien fácil Sí, sabe que esto Las mujeres que no salen a la casa a trabajar Pueden hacer estas cosas y vendérselas a las amigas Claro Y además poner su casa bonita Claro Y también, tú sabes una cosa Que eso es increíble Mis amigas y Norma Lo maravilloso que es eso Y lo que te sirve a ti de terapia Y de relajamiento Cuando tú te pones a hacer esas cosas Siempre debemos lavar el pincel Para que la pintura no se le diera Y podamos por más tiempo aprovecharlo Usar el Entonces Norma, dale tu teléfono a las amigas Porque yo tengo entendido Tú me dijiste que tú no haces solamente esto Sino que tú trabajas cortinas, colchas, ceñefas Todo lo que se relaciona con la decoración 809-728-1316 Bueno pues aquí están nuestras Entonces Norma, ya que hemos terminado con esto ¿Qué tú le pones entonces en el centro? Déjame dejarle caer unos petalitos Por aquí Ay que detalle Sí, esos son detallitos ya muy personales Es verdad que vamos Es cosita más bella Sí que con el tiempo vamos Qué lindo Vamos a lograr Mira chica, entonces ¿Qué tú le vas a poner en el centro? ¿Qué se le pone en el centro? Sí, vamos ahora Para que se vaya sacando un poco Vamos a ponerle como unas gamitas Donde ella sale Donde ella depende Wow, qué bien Qué maravilla Sí, sí Esto es fácil, fácil Yo creo que Qué lindo Yo sé que las amigas van a practicar Y va a ser de bendición Yo sé que va a ser de bendición para ellas Muy bella Sí, sí Bueno entonces ahora para el centro Vamos a coger el pincel viejo Que no sirve para nada Pero sí, un día nos sirve Exactamente Sí, vamos a tomar marrón Color marrón Y le vamos a dar como unos toquecitos Todo el borde Le da un toquecito ahí Para que Con el ancho que quiera Que le hayamos Sí, entonces vamos a darle Como los pistilos Que tienen En los centros Cogemos el liner Y le vamos a dar uno Esto debe hacerlo Preferiblemente después Que esté seca Sí Ay, qué lindo Esto Tú sabes que te confieso Que cuando tú le pusiste el marrón Yo dije Pero esto Como que no le queda bonito Como que no le queda bonito Pero mira que lindo queda Sí Estos son los pistilos De la margarita De la margarita Qué lindo Un trabajo precioso También le podemos dar Un toquecito de amarillo En el mismo Lo pistilo Para darle un poquito de luz Algo precioso Algo precioso Una bendición Yo sé Y fácil Que lindo Fácil, fácil No hay que Ni siquiera ir a una escuela Para aprenderlo Si nos podemos practicar Porque solamente es Cargando el pincel En dos tonos Presionarlo Y hacer el centro Para guiarnos Y es bien fácil Vamos a darle también Una Como una florecita Esa silvestre Que hay Cargamos Amarillo Y un poquito de blanco Ay, pero qué chulo Mira qué cosa más Mona Muy fácil Fácil Muy fácil Mira que Y este es el pincel Que no sirve para nada Para nada Oye eso Si, el que a veces Queremos agotarlo Porque se nos ha dañado Dios mío Yo bendigo al señor Por esa facultad Que le ha dado al hombre Mira, eso es maravilloso La creatividad La imaginación Esas son de las cosas Más lindas Que el señor ha puesto En el hombre Algo bello Sí, sí, en verdad Y además Podemos sentarnos Con nuestros hijos Enseñarle Porque Déjame decirte Que la arte Produce una sensibilidad En los niños Sí Porque el que El que le gusta el arte No le gusta la agresividad Ay, pero qué cosa tan bella Dios mío Bueno Ay, mis amigas Ojalá y que a ti te haya gustado Tanto como me ha gustado Con un toque Ahora con un lazo Si no tenemos silicón Pues lo vamos a tomar así Y lo vamos a amarrar Qué lindo Bello precioso Bello precioso Como dice una amiga Entonces para protegerlo Le echamos un spray O simplemente podemos Barguin Y te hace que tenemos La casa Ok Perfecto Mis amigas Pues le agradecemos Mucho a Norma Por esta idea Y yo espero Que no sea la primera vez Que te tengamos por aquí Vamos a estar Consultando con ella Cosas Así que nos vemos En la próxima sección Mis amigas Porque en tu presa